Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy, martes 18 de julio. Son las 8.49 y a estas horas pues tenemos a todos los futuros europeos a la baja. Parece que vamos a abrir claramente a la baja. El dólar, atención, porque está muy débil contra todo, baja contra el euro 0.38, baja contra la libra 0.32 y baja contra el yen 0.40%. Los bonos se recuperan con 20 puntos de subida. Los futuros americanos en el Globes están a la baja, aunque no muy importante. Y en las materias primas, oro y petróleo, pues prácticamente no hay cambios. El motivo de la bajada pues hoy solo es uno. Al margen de que en Asia no han ido bien las cosas y el Nikkei ha bajado 0.60%, pues estamos muy centrados en lo que ha pasado esta noche con el enésimo intento de Donald Trump de que pasara en las cámaras de Estados Unidos su propuesta de reforma sanitaria. Y no ha sido así. Hay varios congresistas y senadores de su propio partido que no le votan la reforma a favor, no consigue poner orden ni entre sus propias filas, con toda la oposición votándole en contra, y otra vez ha vuelto a fracasar. Claro, la lectura que hace el mercado es clara. Por eso está bajando el dólar contra todos los cruces y está bajando la bolsa. Lo que interpreta el mercado es que si se ha producido toda esta subida, pues descontando esa reforma fiscal tan profunda que iba a hacer Trump y ese incremento del gasto público que había prometido, de nada menos que de un billón de dólares, no sé cuánto dijo, pues claro, el mercado dice, si no es capaz de sacar adelante la reforma sanitaria, si de su propio partido le votan en contra y llevamos ya no sé cuántos meses, cómo va a sacar adelante la reforma fiscal y suponiendo que lo consiga, en qué condiciones podría quedar muy cercenada y en cuánto tiempo. Porque está claro que su poder, pues ahora mismo, es mucho más restringido de lo que pueda parecer. Y esto es un poco la conclusión que saca el mercado. Eso sí, lo que llama la atención es que nosotros bajamos más de lo que está bajando Estados Unidos. Y esto nos hace pensar que si Europa tiene que hacer lo mejor que Estados Unidos, pues va a necesitar que Estados Unidos o se quede plano o que suba, porque si baja, difícil va a estar. Además, hay que tener en cuenta que las bolsas europeas no están en su mejor momento desde hace ya un par de días, porque todo el mundo tiene bastante temor a lo que pueda pasar con la reunión del jueves del Banco Central Europeo, no tanto porque se esperen cambios que no se esperan, sino más bien por lo que pudiera decir Draghi. Hay que recordar que el 27 de junio provocó una caída de las bolsas bastante fuerte. Así que todo el mundo está pendiente de esto. Y también pendientes de la temporada de resultados. Hoy, de momento, ha dado resultados Erikson peor de lo esperado y Lufthansa ha subido previsiones. Desde el punto de vista técnico, cuidado, porque el futuro del Eurostos vuelve a estar encima del soporte clave 3.500. Si lo volviera a perforar a la baja, pues sería bastante mala señal. En suma, apertura bajista en Europa por el nuevo fracaso de Trump para sacar adelante su reforma sanitaria. El mercado se pregunta sobre cuál es su verdadero poder ahora mismo para poder sacar más reformas. Y ante el temor de que el jueves Draghi vuelva a dar otro susto en relación con los tipos de interés en Europa. Gracias y hasta luego.